...el huerto de las calabazas. Nosotros vamos a ir al huerto de las calabazas, ¿viste? ¡Uf! ¡Uf! Aquí tú puedes subirte. Solo mira cuál de todas las calabazas, ¿viste? Hay una grande y una pequeña. ¡Uf! ¡Uf! Eres un perrito muy gracioso. Tú escogiste la calabaza que está simplemente, es el tamaño correcto. Nosotros cortaremos esta calabaza y haremos una linterna, Biscuit. Y en esta calabaza también haremos un pie delicioso. ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, Biscuit! ¡No escarbes ahí! Mira, Biscuit, nosotros también podemos pintar una calabaza. Todas las calabazas en el huerto. ¿Cuál te gusta de todas, Biscuit? ¡Uf! ¡Uf! ¡Biscuit! ¿A dónde vas? ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, perro tontito! ¡Tú encontraste esa perro! ¡Uf! ¡Uf! ¡Bow! ¡Uf! ¡Tan siquiera también encontraste al conejo! Está visitando el huerto de las calabazas hoy. ¡Vámonos, Biscuit! Es la hora de ir a casa. Nosotros tenemos muchas calabazas. Y muchos amigos también. ¡Uf! 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 ¡Hop! ¡Hop! El final. ¡Hop! ¡Hop! ¡Hop!